En el nombre de Dios Padre, el Dios Hijo a quien merece toda honra Esta alabanza dice, te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me das Te doy gracias Señor Si quieres usar tus palmas en esta tarde, úsalo conmigo Te doy gracias Señor por tenerme así Por la vida que me das, te doy gracias Señor Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, mientras vida me das Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, mientras vida me das Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, mientras vida me das No tengo nada Señor, solamente mi ser Te adoro Jesús, mientras vida me das Pagarte no puedo, mi vida Señor Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, mientras vida me das Te adoro Jesús, mientras vida me das Y a su nombre Te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me das, por la vida que me das No tengo nada Señor, solamente mi ser Como ofrenda Señor, como ofrenda Señor No tengo nada Señor, solamente mi ser Tómala por favor, como ofrenda Señor Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, mientras vida me das Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, mientras vida me das Pagarte no puedo, mi vida Señor Pagarte no puedo, mi vida Señor Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, mientras vida me das Pagarte no puedo, mi vida Señor Pagarte no puedo, mi vida Señor Pagarte no puedo, mientras vida me das Aleluya ¿Cuántos tienen salud? Vamos a tonar otra alabanza Vivir cantando Gózase con nosotros en esta tarde A donde quiera que me lleves Señor A donde quiera que tú digas mi Dios Yo eso haré Si tú me dices que prediques Señor Yo eso haré Yo eso haré Porque tú me has perdonado Para eso me has llamado Pero yo cumpliré Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Yo te agradezco tanto Por estar junto a mí Por estar junto a mí Por vivir cantando Por vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo moriré Porque cantando yo moriré Porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto Por estar junto a mí Y a su nombre 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 Porque cantando yo moriré Porque tú me has perdonado Porque tú me has perdonado Para eso me has llamado Yo cumpliré Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Porque cantando yo moriré Porque cantando yo moriré, yo te agradezco tanto por estar junto a mí. ¡Aleluya! Póngase de pie conmigo en esta tarde, vamos a tonar la última alabanza ya para despedirnos.